Chicolos y chicolas, bienvenidos a una nueva Dima Aventura en Llamasá En la Dima Aventura de hoy vinimos a conocer al pueblo de Llamasá Acá en República Dominicana En realidad no fue muy fácil haber llegado porque pasamos como por 7 ríos, 7 charcos, 7 lagos Porque estamos aproximadamente a unas 4 horas y media de la capital de la República Dominicana Que es Santo Domingo Hoy ando con la fundación con la que siempre me ven grabando este tipo de contenido Visitando ciertos lugares Pero no simplemente conociendo sus culturas, sus raíces, sus orígenes, que comen, como conviven Sino también llevando algunos notativos para marcar una diferencia y dejar una pequeña huella Acá a rincón del país que estemos llegando Algo muy interesante de este lugar es que está rodeado de muchísimas montañas Y al parecer es una de las zonas más montañosas que hay acá en la República Dominicana Y aunque sea un sector un poco alejado de la civilización Hay mucho turismo ya que muchos turistas alquilan este tipo de carros Como lo pueden conocer como 4 wheels o motros, 4 ruedas Para llegar al interior de estas montañas y conocer poco a poco más de estas personas, culturas, etc, etc, etc Un dato muy interesante es que el gentilicio de esta provincia Pero bueno, de esta zona de Yamasa son muy conocidos en toda la República Dominicana Como los yamasenses Como ya les estaba comentando, las personas que viven en esta comunidad Como se les hace muy difícil llegar a las ciudades para conseguir trabajo, para estudiar Se les dificulta un poquito una vida rutinaria como la que quizás nosotros en la ciudad estamos acostumbrados Les comento que estuvimos rodando y rodando, rodando, casi 4 horas para poder llegar a esta comunidad Y si vi una escuela fue mucho, una cancha deportiva fue mucho, dos tiendas fue mucho Pero honestamente no vi un hospital o nada similar que yo pudiese decir Que en caso de emergencia estas personas podrían socorrerse o salir a buscar ayuda en caso de alguna eventualidad Como ustedes han visto en la mayoría de mis videos visitando pueblos y lugares como este Pueden darse cuenta que la mayoría tienen colmaditos o tiendas Donde la gente de la comunidad puede comprar lo que realmente necesite Porque ya salir de la ciudad es una situación un poquito más complicada Por lo retirado que están del resto de la civilización Este lugar está rodeado de muchísimas montañas Y no sé si el contraste colabore Pero pueden ver allá Unas montañas grandísimas Y me estaba preguntando que Que calle abajo, pensé que había más casas Más comunidades, más personas Y me dicen que no Sino que ahí abajo está uno de los ríos más grandes que hay en la zona Y evidentemente cuando llueve No es que se desborda según las personas que viven por acá Pero sí se pone muy pero muy profundo Y bueno apenas la actividad está comenzando Pueden ver que allá están inflando los globos Acá están armando más globos Y de este lado les quiero mostrar algo muy bonito Que ustedes tienen que ver En la actividad de hoy pueden ver que muchas chicas como ellas Se ofrecieron como voluntarias para que estas princesas Que ustedes ven acá Les hagan unos peinados súper 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 hermosísimos Y después que las princesas pasan Que les laven ni el cabello Pasamos con la siguiente parte del salón de belleza Con esta voluntaria que está aquí Que le está haciendo unas trencitas Unas colitas para que Queden bellísimas estas niñas Tenía mucha curiosidad de saber De qué vivían o subsistían Las personas llamasense Y estaba averiguando y le pregunté Varias personas mayores Y me dicen que ellos viven 100% De la agricultura Trabajan con gallinas Un poquito de ovejo Pero como les comenté al principio Como no tienen casi contacto con la ciudad Se dedican casi que 100% Al área agropecuaria Y queda perfecto Porque si están rodeados de montañas Hay mucho con que subsistir y trabajar Yo estaba preguntando aquí a mis compas ¿De qué viven las personas de esta comunidad? ¿Qué es lo que más se da aquí? ¿De qué trabajan? Yo trabajo a la agricultura ¿La agricultura? Sí Siembra plátano, yucas Plátano, yucas Neos Ineos Cacao Cacao Frutas Y aparte de trabajar con frutas y verduras ¿Trabajan con animales? También ¿Con cuáles? Caballos Güellos Vacas Vivir en esta comunidad También significa que en cualquier momento Te vas a quedar sin señal Porque la señal no es estable Yo apenas llegué y vi esto Que les estoy mostrando en pantalla Yo pensé que esta casa era una casa de alguien O posiblemente una escuela Pero no Estaba preguntando Y es una iglesia de la religión cristiana Que interesante Yo supongo que con las montañas que hay alrededor Con la gran cantidad de vegetación El frío Aquí en las noches Debe ser monumental Y que Que riquísimo Ustedes saben que hace ratito Yo les comenté Y les mostré Que había una mesa especial Solo para peinar a las niñas Bueno, también se habilitaron unas mesas De creatividad Para que los niños dibujen Y también Hay otra mesa Donde los niños están recibiendo Regalos Helados Refrescos Y también hay otra mesa Con unas chicas voluntarias Que le están pintando las caritas A los niños A los niños Acá yo tengo unos amiguitos Y vamos a ver Quien es más inteligente A ver ¿Uno por uno? Yo No Uno por uno es uno A ver ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 5 más 5 10 Eso Ahora vamos a ver ¿Cuánto es? 10 más 10 10 ¿Cuánto es? 40 más 40 80 Ok ¿Cuánto es? 100 más 100 200 ¿Cuál es la raíz cuadrada del sol? Ajá El fuego Yo tenía tanto tiempo Que no subaba tanto Y es que me puse a jugar Con los niños Pueden ver acá en pantalla Y nos pusimos a jugar El topado Evidentemente Perdí Porque soy un viejo Comparados con ellos Pero qué bonito Qué bonito Qué bonito Revivir parte de mi infancia Y era lo que yo jugaba Cuando estaba pequeño Allá en mi barrio En Venezuela Que era un barrio Muy similar a este Por cierto Y estar acá Y jugar con estos niños Me hacen Me hace sentir Que viaja el pasado Yo soy tan feliz Cada vez que visito lugares Y pueblos como este Porque me topo Cara a cara Con la inocencia De los niños La humildad De los señores De las señoras Las ganas de trabajar De las personas adultas Las ganas de seguir adelante Y de luchar Que a pesar de que Viven muy retirados De la civilización Siempre buscan Los métodos De seguir adelante De luchar Y de superarse cada día Bueno Bonitos Buenotes Y buenardo Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que realmente Les haya gustado Porque saben que estos videos Los hago con muchísimo amor Y realmente disfruto Cuando conozco pueblitos O lugares así mágicos Donde conozco la magia De las personas Y si son nuevos En este canal No olviden suscribirse Activar las notificaciones Comentar A que parte de República Dominicana Creen que por ahora Yo puedo ir Y también seguirme en Instagram Para que vean las fotos Que yo subo De los trajes de cámara ¡Ay caballo! Se soltó un caballo Ya lo agarraron Para que vean las fotos Que publico siempre De los detrás de cámara De cada video Así que Bye bye Hasta la próxima Dima Aventura ¡Aventura!